¡Suscríbete al canal! Porque vean si es que logré comer con $25 pesos a la semana Espero que este video les guste y vamos a empezar Hola, hoy es el primer día del reto y estoy súper súper emocionada por hacer esto Ya tengo listos mis $25 pesos Aquí hay una moneda Aquí están La ventaja es que donde yo vivo hay muchísimas tienditas, supers, mercados, todo eso Entonces cada día voy a probar uno diferente Y lo mejor es que me puedo ir caminando a todos Entonces no necesito gastar en transporte Así que, ¡vamos! Estoy en el primer súper que se supone que es el más barato Porque busqué en internet muchas opciones Pero está literalmente vacío Entonces voy a checar qué tan cierto es eso de que es el más barato Encontré esta opción que cuesta $3 pesos y es espagueti 200 gramos, creo que está bien Porque aquí hay otro, pero cuesta $4.80 Y tiene 200 gramos Acabo de hacer la mejor compra de mi vida en ese mercado Compré una zanahoria por un peso y un plátano por dos pesos Estoy demasiado feliz, de verdad Bueno, fue ahí En ese mercado Al final esto fue lo que compré en el súper Les voy a poner la foto del ticket Pero en total de todo esto fueron $17.30 Y después en el mercado compré esta zanahoria que costó $1 Y este plátano que costó $2 Entonces para mañana me sobran $4.50 Y algo aprendí de MasterChef es a no cortar el espagueti Ya voy a comer Mi comida del día de hoy es espagueti De hecho sobró muchísimo espagueti También hice la salsa Bueno, la calenté Y zanahoria cocida con agua Y por cierto, si no les enseño mi cara es porque Hoy no me arreglé porque no voy a salir Ahora ya es un poco más tarde Son las 9 Y la verdad me estoy muriendo de hambre Entonces me empecé a comer unas galletas de animalitos Cenar y espagueti Pero la verdad es que ya no se me antoja También agua porque no tengo leche ni nada más Yo creo que después de esto ya me voy a dormir Porque así ya no me da más hambre Hola, hoy es el día 2 de este reto Y vine a otro super que es este Siento que hay muchísima más variedad de cosas Entonces estaba ahorita viendo las 8 y 5 También voy a intentar encontrar como salchichas O jamón O algo así que me alcance El presupuesto de hoy son 29 pesos con 50 centavos No, todos los jamones y salchichas están demasiado caros para mi presupuesto Y también los quesos Así que creo que no podré comprar 1 peso con 60 los bolillos Ya hice mis compras del día de hoy Y mi sobrante fue 1 peso En total fueron 28.64 centavos Pero la señora fue súper amable Y me dejó pagarle solo 28.50 centavos Porque creo que se dio cuenta que no tenía mucho dinero Y me cayó Bueno, creo que hoy sí voy a comer demasiado bien Y estoy muy feliz porque tengo mucha hambre Esto fue lo que compré hoy En total fueron 28.50 Compré 2 bolillos integrales Una leche, avena, jitomate, papa, una guayaba Y pastel pimiento Ya está listo mi desayuno Esta aquí es avena Que le puse leche Y todavía sobró muchísima leche Entonces me la voy a tomar aparte Y también agua Esta es mi cena del día 2 Son papas como a la francesa Agua Y poquitas galletas de animalitos Obviamente no me voy a acabar todo el paquete Pero como 6 tal vez Hola, hoy es el día 3 de este reto Y en la mañana ya fui a comprar todo Para cambiar un poquito Lo único que necesitaba comprar Era un atún y un huevo Así que decidí ir a la tiendita de la esquina Pero no sé Alguien me había dicho O ya había escuchado Que en una tiendita como independiente Era más barato que comprar en el Oxxo Pero resulta que no Porque compré un atún Que creo que me estafaron Porque costó 17 pesos Se me hizo súper caro Aún así lo compré Después fui al Oxxo Y había atunes en 13 pesos Como sea Ya lo compré Ni modo No puedo hacer nada Y también compré un huevo Que costó 2 pesos Así que de hoy Solamente me sobraron 7 pesos Que voy a guardarlo para mañana A ver si puedo comprar un poco de pollo O algo así Pero bueno Voy a desayunar Porque me estoy muriendo de hambre Acompáñenme Este es mi desayuno del día 3 Un huevo Y pastel pimiento Que sobró de ayer Agua Esta es mi comida de hoy Atún con espagueti Y bueno Todavía sobró un poco Y la salsa de ayer Bueno Puré de tomate Delicioso Y lo mejor Es que todavía Queda mucho Son las 6 de la mañana Y me desperté Porque tengo hambre Y no sé por qué Estoy grabando así Pero quería documentar Esto Hola Hoy es el día 4 De este reto Y ahorita voy caminando Hacia el mercado Voy a intentar comprar Un poco de pollo Y verdura Y el presupuesto de hoy Son 32 pesos Entonces creo que nos va a alcanzar Muy bien Ups Casi me atropellan Para estar grabando Carne gratis Nada mejor Estas fueron mis compras de hoy Dos muslos Una calabaza Una lechuga Un plátano Y un chile Lo único que voy a utilizar Para hoy Son la calabaza El pollo Y el plátano Y esto es para mañana Ya verán qué voy a hacer Mi desayuno del día de hoy Es una calabaza Que hace un poquito Esta es la comida de hoy Espagueti Con atún que sobra ayer Y un delicioso muslo Y un delicioso muslo de pollo Que vean qué delicioso Se ve este pollo Hoy decidí gastar muy poco Porque todavía tengo La lechuga completa Un muslo de pollo Y un chile Entonces solo compré Dos jitomates Que costaron 4 pesos Un mango Para desayunar Que costó 5 Y 3 pesos De tortillas Este es mi desayuno de hoy Es un mango Sé que está súper sencillo Pero estoy guardando Para la comida Ahorita ya es de noche Y voy a salir con mis amigos Pero antes voy a cenar Galletas de animalitos Que son poquitas Todas las que quedan Pero la verdad estoy muy emocionada Porque mañana es el último día Y pienso comer Algo delicioso Entonces no quería gastar bien cena Están chiclosas Pero Hola Hoy es el día 6 De este reto Y vine a Walmart Pero hay muchísima Que venden Lo mejor del Walmart Son definitivamente Las pruebas gratis Porque ahorita Que tengo mucha hambre Son perfectas Estas fueron mis compras Del día de hoy La avena Que costó 4 pesos La leche Que costó 5 De los dos panes Fueron 7.50 Y dos salchichas En la tienda Que costaron 5 pesos Este es mi desayuno Del día 6 Es la misma avena Que ya había comido antes Porque me encantó Entonces la volví a comprar Y le puse solamente La mitad De la leche Y agua Ya tengo mi comida Del día 6 Estoy muy emocionada Porque tengo mucha hambre El presupuesto de hoy Eran 42 pesos Me gasté 21.50 Entonces el restante Son 20.50 Estoy muy feliz Porque mañana Voy a tener 45.50 Para gastar Espero que pueda comer Algo mejor Pero hoy Hice esta torta Con una salchicha Y el intento De salsa Que hice ayer Ahorita Ya son como Las 8 o 9 De la noche Y mi cena Va a ser esto Que es una salchicha Asada Y va a hacerme Un taco De salchicha Pero La verdad es que No se me antoja Para nada Entonces prefiero Comérmela así No es precisamente La cosa que más Me va a llenar Pero la verdad es que No se me antojaba De ninguna otra manera Hola Hoy por fin Es el último día De este reto Estoy demasiado 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 feliz Y Esperen No sé por qué Me veo tan naranja Voy a hacer algo Y pienso pedir Algo Delicioso Barato Y que me llene Aún no sé Qué voy a pedir Tengo que buscar Y bueno Les voy a enseñar Mis opciones Cuando encuentre algo Pues al final Si tuve que salir A comprar Porque No encontré Nada Como les conté Al final Si tuve que salir Y no sé si es un poco Rendirme Les voy a enseñar Lo que compré Al final en la tienda Compré Estos burritos Que se me antojaban Demasiado Y una leche Con chocolate Que extraño demasiado Y de eso Les voy a dejar La foto del ticket Después pasé a la tienda Y compré Otro chocolate O sea sé que es Demasiado chocolate Pero es lo que más Se me antoja Esta es mi comida Del día 7 Los burritos Que son de Jamón y queso Se ven deliciosos Eso es todo por mi video De comiendo con 25 pesos Durante una semana Espero que les haya gustado Muchísimo De verdad No fue nada fácil Yo creo que en video Se ve fácil Pero si ustedes lo intentan Se van a dar cuenta Que no es tan fácil Como parece Mi conclusión sería Que si se puede comer Con 25 pesos Al día Pero es difícil En primera necesitas Muchísimo tiempo Necesitas ideas Porque si no vas a terminar Comiendo lo mismo Todos los días Yo creo que lo mejor Sería juntar Los 175 pesos De una semana E ir un día A comprar todo Nadie tiene el tiempo De ir todos los días A comprar la comida Del día Pero yo sé que hay Algunas personas Que tienen que hacer eso Y de verdad Nosotros somos muy afortunados En poder comer delicioso Todos los días Hay muchas personas Allá afuera Que no tienen el dinero Para comer Ni siquiera con 25 pesos Al día Y bueno Eso es todo por este video De verdad No desperdicien la comida En este reto Si yo aprendí algo Es que la comida De verdad es muy valiosa Y bueno Ya saben que yo los amo muchísimo No se les olvide darle like A este video Si es que les gustó Me harían muy feliz Y también si se suscriben A mi canal Los amo muchísimo Y les agradezco Por todo su amor Y apoyo Nos vemos la próxima semana Con un nuevo video Bye Bye